Aquí les atendemos con mucho gusto, vendiendo raspados, chamolladas, frappés, tucanes, esquimos y mucho más para esta temporada de calor que se viene súper fuerte, que ya empiezan los calorcitos. En donde estamos aquí a partir de las 10 de la mañana hasta 7 de la tarde atendendoles con el gusto, con tan amabilidad que se puede y sobre todo con una buena atención y que no solo se vayan con un producto excelente, sino también con la atención al cliente lo mucho mejor y que vengan con gusto a servirles. Yo creo que les puedo recomendar más las chamolladas y los raspados, creo que es algo más refrescante, algo que realmente les puede gustar y sobre todo se lleva a una gran experiencia en tantos sabores como en gustos. Estamos ubicados aquí sobre el canal en Cibac, es una glorieta de entre el Capir y Robles, estamos aquí ubicados. Como referencia está la panadería La Concha. Todos los días estamos desde 10 de la mañana hasta 7 de la tarde, estamos ubicados aquí, sobre todo esperando a todos y ojalá y puedan venir. Están aquí todos cordialmente invitados a Raspados y Chamolladas Galín, con mucho gusto los atenderemos esperando su visita. Muchas gracias.